aquí de nuevo vandalizando el canal desde coeli hoy vamos a hacer un jugo de zapote a petición de nuestro hermano wilson medina ahí va esa es la fruta del zapote como se conoce aquí en república dominicana que la abrimos preciosa que sabrosidad dios mío eso sí queda un jugo rico vamos a ver cómo lo vamos a preparar un jugo miren los ingredientes tenemos hielo no debe de faltar azúcar también vainilla vamos clave leche evaporada o canela molida esos ingredientes secretos y miren qué preciosa fruta lo picamos y lo trituramos y lo echamos echamos solamente un poquito de azúcar por si acaso no se nos endulce mucho de acuerdo muy bien y ahora procedemos a echarle hielo mucho hielo para que quede bastante frío porque el zapote es muy rebelde echamos una gotita de vainilla y también dios mío un chorrito solamente de canela se nos fue la mano ahí la leche evaporada le completamos un poco más para que pueda quedar fenomenal y ahí empieza a ver de lo rebelde que es el zapote por eso hay que ir guardando un poquito más de leche por si acaso porque es muy espeso y aquí vemos casi no gira pero abajo si está girando cuidado si le mete una cuchara porque eso es muy peligroso ahí está ya ese jugo está en cuestión casi ya de servirlo en esta copita pequeña vamos a brindarle a las visitas el vaso mío del tamaño del de la licuadora ahí está como lo ven eso se ve lindo verdad pero es sabrosísimo el jugo de zapote usted también puede hacerlo no se olvide suscríbase al canal de deco el y para que no me imagen